Pues miren, en programas anteriores yo les he hablado del por qué ustedes deben de invertir, de comprar su vivienda en las zonas de mayor crecimiento económico y poblacional de los diferentes lugares por donde ustedes viven o donde habitan. Y he insistido con el tema de la Jacobo Masluta porque para mí en este momento en el Gran Santo Domingo es la zona de mayor crecimiento tanto poblacional como económico. Y para que ustedes vean las razones por las cuales yo he insistido con ustedes en ese tema, preparé un video de la zona saliendo desde Price Bar, pasando por la Embajada Americana y llegando hasta el área de mayor movimiento ahora mismo poblacional y crecimiento donde todavía se consiguen apartamentos de bajo costo que es una de las ventajas que hay porque dentro de poco eso pasará a la historia. Así que vamos a ver ese video para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando. Adelante, señor director. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mi gente. Miren, yo quiero conversar un minuto con ustedes acerca de las razones por las cuales ustedes deben de comprar por el área de la Jacobo Masluta, República de Colombia, que son las zonas donde todavía específicamente por la Jacobo Masluta donde aparecen apartamentos de bajo costo. Repito, todavía aparecen apartamentos de bajo costo. Estoy en Price Bar, Price Bar de la República de Colombia. Eso que ustedes ven ahí es el Escocia Bank y un poquito más hacia allá, hacia la avenida Monumental, a dos minutos de aquí, está el banco de reservas que acaba de inaugurar una sucursal. Yo quiero que ustedes tomen el tiempo y vayan mirando el área, ¿verdad? Yo voy a salir ahora hacia la República de Colombia y vamos a llegar hasta los apartamentos que yo estoy vendiendo por la Jacobo Masluta. Son las 2 y 11 y yo lo que quiero es que ustedes tomen el tiempo de lo que me tarda llegar desde Price Bar, pasando por la Embajada Americana que está ahí, a los apartamentos de la Jacobo Masluta. Lo que ven ahí delante es la Embajada Americana. La Embajada Americana, al igual que los bancos como el Banco de Reserva, como el Escocia, el Popular está un poco más para allá, se han establecido en esta zona porque es una de las zonas de mayor crecimiento económico y poblacional de todo lo que es el gran Santo Domingo. Entiéndase, Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste. Eso que ven ahí a la izquierda es la Embajada Americana y ustedes van a tomar el tiempo que me tarda a mí llegar desde aquí hasta los apartamentos de la Jacobo Masluta. Esta zona por aquí es una zona privilegiada. Está cerca de todo. Usted puede llegar por aquí. Esta República de Colombia es la misma avenida 27 de febrero. ¿Se entiende eso? O sea, la 27 de febrero se convierte en prolongación 27 de febrero a partir de la avenida Isabel Aguiar. Y cuando usted pasa por encima de la Kennedy, se convierte en la República de Colombia, que es esta misma avenida, que luego se convierte en la de Filló, llegando por allá de nuevo hasta la 27 de febrero. Aquí estamos en el semáforo ya de la Jacobo Masluta con la República de Colombia. Si ven el letrero ahí, usted puede llegar por aquí a la izquierda a Monte Plata, Llamasá, Sabana Grande de Boyá. Tiene la gran ventaja desde aquí de que usted se puede conectar con la avenida Circunvalación que está cuando usted llega al aeropuerto Isabela. Entrando hacia el aeropuerto Isabela está la avenida Circunvalación, la cual une toda esta zona del Gran Santo Domingo con la autopista vieja de San Cristóbal, la autopista 30 de mayo, con la autopista nueva de San Cristóbal y del Sur, que es la 6 de noviembre. También lo une con la autopista Duarte y también esa avenida Circunvalación los saca a ustedes a la autopista nueva que va para Samaná y por ahí sigue y llegan hasta cerca de Boca Chica, un poco más allá del Aeropuerto Internacional de las Américas. Es decir, que viviendo aquí por la Jacobo Masluta, que ya estamos en la Jacobo Masluta, ¿ok? Viviendo en esta parte de la Jacobo Masluta, a través de la avenida Circunvalación, usted puede llegar con facilidad al este, al norte y al sur del país sin coger tapón. Si usted viene del este, a la altura de Boca Chica, más o menos cerca del aeropuerto, por ahí, usted entra a la avenida Circunvalación y llega aquí en unos minutos. Si usted viene del norte, a la altura del kilómetro 24, usted toma la avenida Circunvalación y llega aquí en unos minutos. Y si viene del sur, ya sea por la 30 de mayo o por la 6 de noviembre, usted llega con gran facilidad aquí a la Jacobo Masluta. Es decir, estamos hablando de una avenida que se llega con facilidad a través de esa avenida Circunvalación, pero también usted llega aquí fácil por la República de Colombia, puede llegar fácil por la avenida Hermana Mirabal, que es la misma, Máximo Gómez, y si viene del este, a través de las charles de gol. Fíjense que ya estamos, como les dije, en la Jacobo Masluta, y apenas llevamos unos minutos que salimos de la Embajada Americana, llevamos 4 o 5 minutos que salimos de ahí. Estamos cruzando el puente que está sobre el río Isabela, y estamos pasando ya cerca del área donde está el Parque Mirador Norte, que es un pulmón que le da, qué sé yo, vida a esta parte del gran Santo Domingo, aquí en Santo Domingo Norte. Fíjense que vamos a una velocidad moderada, y transitando por una zona donde no hay tapones ni nada que se parezca. Aquí a mi izquierda está el Jardín Memorial, que es un cementerio privado, que está en la Jacobo Masluta, y a mi derecha está el Parque Mirador Norte. Toda esta zona, tú me la llamada, toda esta zona, toda esta zona que tenemos aquí en la avenida Jacobo Masluta, es una zona que todavía, y yo insisto en eso, todo eso que están viendo a mi derecha es parte del... No, eso es terreno que está disponible todavía ahí. Atrás quedó el Parque Mirador Norte. Entonces, toda esta zona a la derecha todavía está disponible para futuro desarrollo poblacional. Y a la izquierda, esos son terrenos del cementerio que ya vimos, ¿verdad? El Jardín Memorial. Entonces, todavía se puede comprar en la Jacobo Masluta apartamentos de bajo costo. Y yo insisto, todavía, porque ya esta zona se está llenando de apartamentos, ya van a comenzar a ser torres, y dentro de poco usted va a tener que pagar lo más caro. Eso que vemos ahí a la derecha es la planta de tratamiento que hizo el gobierno, donde se va a limpiar toda el agua que llega a los ríos Isabela y Osama, que va a ser reciclada el agua ahí, y pues colocada para que llegue sana, saludable a esos ríos. Entonces, seguimos viendo cómo va el proceso de crecimiento con industrias, con empresas, como la que vemos aquí a mi izquierda, que están establecidas en la Jacobo Masluta, y que significa fuentes de trabajo para las personas que viven en esta área. Miren, aquí está la entrada del aeropuerto Isabela. A dos minutos de ahí está el aeropuerto Isabela, y está la avenida Circunvalación, que es la que les dije que nos une con el resto del país, con el este, con el norte, con el sur. Llevamos siete minutos desde que salimos de Prysman, y ya estamos en la zona de crecimiento poblacional más importante que hay actualmente en el Gran Santo Domingo. Vamos a entrar ahora a la zona que se llama Colinas del Arroyo 2. Ya estamos aquí en la entrada de Colinas del Arroyo 2. Esta es una zona, como pueden ver, todos esos letreros que ustedes ven ahí son de diferentes proyectos de apartamentos que se están desarrollando aquí en esta zona. Esta área que vemos de esta avenida se está guardando para en un futuro construir torres ya de apartamentos mucho más caros y también plazas comerciales en esta área que es parte de la entrada del proyecto. Lo que vemos allí al fondo es una iglesia que se está construyendo ahí, una iglesia evangélica, que pues es enorme, como ustedes pueden ver, la construcción y que está bien avanzado en el proceso de construcción de la misma. Aquí está la primera garita de entrada de lo que es este proyecto. Y cada proyecto de apartamento tiene su propia seguridad. Esta es una zona bien segura donde, repito, cada proyecto de apartamentos tiene su propia seguridad adicional ahí a la entrada. Allí a la derecha, si lo pueden ver, ese edificio amarillo que está ahí es un colegio para las personas que quieran vivir por aquí y hay escuelas más adelante. Y fíjense ya lo que es el área. Esta es una zona que está completamente sellada de edificios de apartamentos. Cada uno de estos edificios vendidos ya y habitados con personas que compraron hace ya cierto tiempo y los que se están construyendo ahora. Fíjense que todavía quedan solares vacíos. Eso es lo que permite que en esta zona todavía se puedan conseguir apartamentos de bajo costo. Y en los solares vacíos que hay ya tienen los letreros de los proyectos que se van a construir. Miren hacia allá, hacia la izquierda para que vean todo eso que está ahí arriba ya vendido y poblado y otros edificios construyéndose. Y aquí en esta zona también llena de edificios, llena de apartamentos. Por aquí no hay barrio malo en ningún lado. Esta es una zona muy buena, muy segura, donde usted puede comprar su apartamento en este momento todavía con bajo costo y todavía con bonos del gobierno. En la medida en que esto se siga poblando, esto va a seguir aumentando de precios. Miren cuántos edificios, miren todo esto, cómo está esta zona, para que ustedes tengan una idea. A unos minutos, a unos dos minutos de aquí, la plaza comercial más grande de todo el Gran Santo Domingo, donde habrán siete salas de cine y donde estarán todos los grandes bancos y las grandes tiendas, todos los bancos y las grandes tiendas. Este proyecto que vemos aquí es en el que yo tengo apartamento disponible listos para entrega. Si usted quiere comprar aquí, en la Jacobo Maluta, todavía apartamentos de bajo costo con bono del gobierno, puede separar ahora su apartamento, un proyecto que tiene seguridad 24 horas, piscina para niños y para adultos, área de juego para niños, tiene salones para la realización de eventos familiares, tiene una plaza comercial como parte del proyecto que está unida al proyecto pero fuera del mismo. Quise enseñarles para que ustedes vieran lo que es el desarrollo de esta zona del Gran Santo Domingo para que la aprovechen porque le he insistido y le voy a repetir una vez más. Todavía, ahora, en este instante, usted puede comprar apartamentos por esta parte del Gran Santo Domingo de bajo costo. Ya en esta zona se van a comenzar a construir torres de apartamentos con ascensor. Eso va a disparar el precio y el apartamento que hoy todavía le cuesta 2.7, 2.9, 3 millones de pesos dentro de un año o dos años le va a costar quizás 6, 7, 5 millones de pesos. Aproveche ahora la oportunidad de comprar su apartamento aquí en el área de la Jacobo Maruta. Yo soy César Fragoso y estoy a su disposición en el 809-974-2565. 809-974-2565. Recuerde, con cualquier cosa se viste y todo en la vida pasa. Pero la cosa más triste es llegar a viejo y sin casa. Llámeme para que hablemos de su próximo apartamento. Espero. Bueno, mi gente, yo creo que ese video es más explícito de lo que se puede pensar. Esa es la razón por la cual yo he insistido con ustedes que todavía están a tiempo de comprar en esa zona a buen precio. Ahora vamos a hacer una breve pausa. Vendo apartamentos en el residencial de Sitz, con una ubicación preferencial en la avenida Jacobo Matluta, la nueva ciudad. En el límite norte del Distrito Nacional, cerca del Mall Colina Centro, la Embajada Americana, Parque Mirador Norte, Aeropuerto La Isabela, colegios, supermercados, bancos, universidades, con facilidades de transporte todo el tiempo. Son diferentes modelos de apartamentos, tipo estudio, de una, dos y tres habitaciones que proporcionan un estilo de vida especialmente adecuado a las diferentes etapas y necesidades de las personas para que reinventes tu forma de vivir. Entonces, con áreas sociales internas que incluyen área de juego para niños, de coworking, un piso 12 con piscina, deck, gimnasio, salón polivalente, estudio, lobby y rooftop. Además, áreas sociales comunes exteriores con espacios de teatro, de reuniones, ocio, parque central, gimnasio exterior, senderos peatenales, área de juego para niños, una plaza comercial en el mismo residencial para que tengas cerca todo lo que necesitas, supermercado, farmacia, restaurantes, tiendas, precios, desde 47,752 dólares, separa tu apartamento con solo 1,000 dólares, firma contrato completando el 10%, paga el 20% en cómodas cuotas mensuales desde 22,000 pesos en adelante y paga el 70% contra entrega. Llama ahora al 809-974-2565. Yo quiero mostrarles un video proyecto Terraza del Arroyo donde usted puede comprarse un apartamento con todas las de la ley donde en la mejor zona que yo les he hablado mucho de las acomas, más luchas. En ese lugar, usted va a tener la posibilidad de comprar apartamentos de dos y de tres habitaciones con diferentes tamaños y distintas distribuciones. Apartamentos tipo A de unos 91 metros de construcción con sala, cocina, comedor, tres habitaciones, la principal con walk-in closet, dos baños, balcón, desayunador, closet de ropa blanca, área de lavado y habitación de servicio. En ese maravilloso proyecto que ustedes están viendo, van a ver apartamentos tipo B de 80 metros de construcción con sala, cocina, comedor, tres habitaciones, la principal con walk-in closet, dos baños, balcón, desayunador, closet de ropa blanca y área de lavado. Y van a ver apartamentos tipo C de 80 metros de construcción con sala, cocina, comedor, tres habitaciones, la principal con walk-in closet, dos baños, balcón, desayunador, closet de ropa blanca y los apartamentos tipo C de 69 metros de construcción con sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, closet, balcón y área de lavado. Lo pueden reservar con la separación y la firma del contrato con 120 mil pesos y tienen un plazo de hasta 23 meses para completar el inicial que es de un 20%. Las primeras plantas tienen terraza, eso conlleva una inversión adicional y las cuartas plantas por igual tienen una terraza especial, tenemos opción de un parqueo adicional si usted lo quiere. Ese proyecto tiene una ubicación excelente cerca de supermercados, colegios, escuelas, tiendas por departamento, clínicas, hospitales, estará a todos a unos minutos, facilidades de transporte a todo el tiempo cerca de la primera estación del metro de Santo Domingo y a solo unos minutos del teleférico. Eso está casi al lado del nuevo mall Colina Centro con un diseño de primera, un diseño hecho por el arquitecto Daniel Pons, quien ha puesto el ser humano y la familia por encima de todo y cuyo centro del proyecto es la familia y combina hermosas fachadas con un entorno natural muy bello, logrando así una exquisita combinación con el medio ambiente, terminación en porcelanato. Ahora sí te voy a pedir, Joan, que ponga las imágenes de las, cuando tienen letras para explicarles rapidito a las personas cuáles son. Miren, el tipo A, ese apartamento tipo A es un apartamento que tiene 91 metros de construcción y ahí ustedes pueden ver sala, cocina, comedor, tres habitaciones, la principal con walking closet, sí, walking closet o vestidor, comedor, tres habitaciones, dos baños, balcón, desayunador, closet de ropa blanca. Vamos a ver el tipo B, Joan, rapidito, miren eso, 80 metros de construcción con sala, cocina, comedor, tres habitaciones, la principal también con walking closet, dos baños, balcón, desayunador, closet de ropa blanca, área de lavar y el tipo C, Joan, ese apartamento de 69 metros que tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, closet, balcón y área de lavado. Dígame mi gente, si usted anda buscando un apartamento de bajo costo con bono del gobierno, ese es su apartamento, no siga dando vueltas. Yo les he dicho a ustedes que si encontraron un apartamento que medianamente esté de acuerdo con lo que ustedes anden buscando, no pierdan más tiempo, sepárenlo hoy y si lo que acaban de ver les gustó, yo les recomiendo de inmediato que ahora mismo me llamen al 809-974-2565 y sin perder un segundo más, separen ese apartamento y compren su apartamento hoy. Si les gustó lo que vieron, no me digan después que no se lo dije, ok, tomen la decisión hoy, llámenme ahora para que vayamos a separar su apartamento, ¿de acuerdo? Y ahora viene una pausa donde ustedes pueden ver opciones para tomar esa decisión tan importante de comprar su vivienda. Vendo apartamentos en el residencial Julio Adriano, ubicado en Colinas del Arroyo 2 por la Jacoba Luta en Santo Domingo Norte, cerca del Mall Colina Centro, un proyecto con apartamentos de 2 y 3 habitaciones en 5 torres de 11 niveles de 6 unidades por piso con 3 ascensores, áreas sociales, piscina, gimnasio, gazebo en el lateral izquierdo, circulaciones techadas, privacidad en los patios, amplias áreas verdes, precios desde 104 mil dólares, separación mil dólares, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos en el residencial Doña Gloria, un magnífico proyecto ubicado en Colinas del Arroyo 2 por la Jacoba Luta, cerca del Mall Colina Centro y a solo unos minutos de la Embajada Americana. Tienen 106.92 metros de construcción, con sala, comedor, cocina, balcón, habitación principal con walk-in closet y baño privado, dos habitaciones secundarias con closet y un baño común, área de lavado, cuarto de servicio completo, dos parqueos, precios desde 5 millones 700 mil pesos, separación 100 mil pesos, llama ahora al 809-974-2565. Vendo apartamentos de 74 y 87 metros en el residencial Caroní de Colinas del Río en Santo Domingo Norte. Es un proyecto rodeado de naturaleza con agradables áreas sociales para el disfrute de la comunidad y la familia, con seguridad, agua y luz 24 horas, en una zona de fácil y rápido acceso a tan solo unos minutos del metro de Santo Domingo. Tiene un diseño moderno con calidad en la construcción y excelentes terminaciones. También tiene piscina, áreas infantiles y de recreación, apartamentos con tres habitaciones, dos baños, la habitación principal con baño privado, sala comedor, cocina, balcón integrado en todos los apartamentos, área de lavado, primer piso con patio y cuarto piso con terraza privada. Separa hoy tu apartamento con solo 100 mil pesos. Financiamiento disponible en todos los bancos del país. Llama ahora al 809-974-2565. Hola mi gente, estoy en el residencial Juan Rafael por la avenida Jacobo Masluta detrás del mall Colina Centro. Este es el balcón de un apartamento que estoy vendiendo de oportunidad aquí. Vamos a ver ahora el apartamento por dentro. Usted desde el balcón se mueve hacia la sala. Aquí tenemos la sala. Esa es la puerta de entrada. Aquí tenemos el comedor. Noten que tiene sala y comedor separado. Por aquí tenemos el área de la cocina. Esta es la cocina. Miren que bien conservado. Miren en que buenas condiciones está este apartamento. Ahí está el área de lavado. Desde la cocina le muestro lo que es el espacio de la sala. Ustedes vieron allí. Aquí tenemos el comedor. Miren que espacioso se ve este apartamento. De verdad que es bastante interesante. Voy a dirigirme hasta las habitaciones. Son tres habitaciones con dos baños. Este pasillo nos lleva a las tres habitaciones. Esta es una habitación secundaria. Esta es una de las habitaciones secundarias. Todas tienen sus sus clóset. Desde esta habitación les muestro la otra habitación secundaria que es esta que está aquí también con su closet y sus ventanas para que usted tenga fresco el lugar. Y este es el baño de las dos habitaciones secundarias y esta es la habitación principal. Note que le cabe una cama con sus dos mesitas su gavetero y este es el baño de la habitación principal. Tres habitaciones dos baños habitación principal con su baño su closet. Vamos a ver ahora el edificio por fuera. Voy a salir del apartamento por esta puerta que fíjense que tiene sus hierros de seguridad y así está el apartamento completo. Aquí tenemos las escaleras este es un apartamento de tercer piso son unas escaleras bastante amplias. Ya bajé del apartamento y aquí está esta puerta de seguridad que para abrirla tengo que oigan tienen que abrírmela desde allá arriba la seguridad que tiene el edificio o sea la puerta de seguridad este es el entorno el área y ese apartamento que está ahí donde está mi letrero es el que yo tengo en venta si usted le interesa adquirir este apartamento aquí en el residencial Juan Rafael por la Jacobo Masluta al detrás del mall colina centro usted me llama ahora al 809 974 2565 vendo apartamentos en torres al vento el más atractivo e innovador proyecto de santo domingo norte la zona de mayor desarrollo urbanístico de la capital dominicana unidades de 97 122 148 y 164 metros son 7 torres de 8 y 10 niveles ubicadas al lado de la avenida Jacobo Masluta con lobby área de espera control de acceso y seguridad perimetral área de empleados con sergería planta eléctrica dos salones para eventos baños zona de barbecue piscina ciclovía áreas verdes zona de juegos para niños jardines y caminerías rodeadas de naturaleza apartamentos de dos y tres habitaciones con sala comedor amplio balcón cocina área de lavado cuarto de servicio dos y medio baños habitación principal con walk-in closet y baño privado uno y dos parqueos penthouses de hasta 244 metros llama ahora al 809 974 2565 hola mi gente estoy en el balcón de uno de los apartamentos del residencial aqua de las colinas 12 este es el balcón que si usted quiere lo puede igual que como ese que está ahí al frente usted puede unir el balcón a la sala y eso amplía un poquito su sala este apartamento es el tipo orquídea y aquí tenemos la sala y el comedor separados sala y comedor separados en este apartamento listo para entrega aquí en agua de las colinas 12 todos los apartamentos tienen intercom este proyecto tiene seguridad 24 horas un área un área social excelente con piscina área de juegos para niños zona para barbecue salón para eventos y esta es la cocina esta es la cocina de este magnífico apartamento tipo orquídea aquí tenemos el área de lavado tiene la preinstalación para su lavadora secadora tiene gas común con medidor este es el cuarto útil de este apartamento que usted lo puede utilizar como una oficina lo puede utilizar como cuarto de desahogo si usted quiere ampliar la cocina usted puede poner toda esa área que está ahí como parte de la cocina y usted puede convertir este cuarto útil en el área de lavado esas son ideas que les doy desde antemano desde el área de la sala y el comedor y la cocina me dirijo a las habitaciones aquí tenemos el closet de la ropa blanca fíjese que llega hasta el techo este es el closet de la ropa blanca desde el closet de la ropa blanca les muestro una de las habitaciones secundarias esta es una habitación secundaria todas las habitaciones tienen la preinstalación del aire acondicionado ese es el closet ese closet es un poco más pequeño porque ahí está el closet de la ropa blanca por aquí tenemos el baño de las habitaciones secundarias este es el baño de las dos habitaciones secundarias esta es otra de las habitaciones secundarias note las ventanas en cristal note la preinstalación del aire acondicionado fíjense que ese closet es más grande que el de la otra habitación y aquí les muestro lo que es la habitación principal una habitación principal bastante grande con su closet con su ahí estoy yo con su closet en cristal por aquí tenemos el baño de esta habitación principal de este apartamento así como este listo para entrega nos quedan apartamentos de primer segundo tercero y cuarto piso cuarto piso con terraza privada cuarto piso con terraza privada desde aquí desde su apartamento tipo orquídea hay otros que son más pequeños que es el tipo jacaranda tiene la misma distribución pero es más pequeño no tiene cuarto útil el tipo jacaranda y es un poco más económico los precios van más o menos desde 4.3 millones hasta 4.8 millones es el precio de todos los apartamentos desde 4.3 hasta 4.8 vamos a ver un poquito más del proyecto ahora por fuera antes de irme les muestro la puerta esa es una puerta de seguridad tiene toda esa seguridad que usted está viendo ahí son cuatro lugares de seguridad ese que está ahí ese que está ahí ese que está ahí y ese que está ahí o sea abrir una de estas puertas definitivamente es algo imposible a pesar de que el proyecto tiene seguridad 24 horas las escaleras de este proyecto me encantan me encantan porque son fáciles de manejar mire el espacio que usted tiene aquí para caminar y usted baja las escaleras que son bastante amplias entonces vamos a ver el proyecto por fuera ese es su apartamento de segundo piso que está disponible tipo orquídea ya estoy en la parte de los estacionamientos de este magnífico proyecto a propósito hay estacionamientos disponibles tanto para las personas que ya compraron apartamento que quieran tener un segundo parqueo o un tercer parqueo y para los que van a comprar ahora sus apartamentos también hay parqueos disponibles es decir si usted ya compró un apartamento aquí en Acua de las Colinas 12 y usted quiere tener un parqueo adicional usted tiene la opción de comprarlo porque quedan disponibles todos los apartamentos disponibles tienen un parqueo y le damos la opción de que usted pueda adquirir otro allá tenemos la entrada todo esto esto tiene seguridad 24 horas les mostré uno de los apartamentos tipo orquídea de segundo piso que fue allí y aquí subiendo estas escaleras estamos ya en lo que es el área social vamos a ver el área social esta es el área social de este magnífico proyecto aquí tenemos lo que es la zona de los niños área de juegos para niños aquí tenemos salones para eventos por aquí tenemos todo este espacio disponible para la realización de sus actividades familiares esos salones que usted está viendo aquí se utilizan para las actividades familiares y desde aquí les muestro el área de las piscinas piscinas para niños y para adultos ahí tenemos el área de la piscina para adultos allí tenemos el área de niños estos apartamentos están listos para entrega apartamentos listos para entrega aquí en agua de las colinas 12 santo domingo norte a dos minutos del mall colina centro que está ahí en la avenida jacobo masluta un proyecto ya completamente terminado con esta área social magnífica que usted puede utilizar de inmediato área social excelente un proyecto terminado apartamentos disponibles aquí en santo domingo norte 809-974-2565 en mi teléfono llámeme ahora para que separe su apartamento y se mude de inmediato porque ya están listos para entrega vento apartamentos de 100 metros de construcción en el residencial doña flavia un proyecto de apartamentos ubicado en la avenida jacobo masluta de santo domingo norte cerca de plazas comerciales colegios escuelas supermercados facilidades de transporte con escaleras de emergencia gas común verja perimetral portón eléctrico áreas comunes garita de seguridad área social de tres habitaciones dos baños sala independiente balcón cocina modular comedor área de lavado techada puertas y closes hidrófugos laminados pisos en cerámica importada ventanas corredizas en cristal revestimiento en paredes exteriores precios desde 6 millones 850 mil pesos separación 50 mil pesos firma contrato en 30 días completando 100 mil pesos y paga el 25% del inicial hasta en 24 cuotas mensuales durante la construcción llama ahora al 809 974 2565 invento apartamentos en el residencial Green Park el proyecto que revolucionará la Jacoba Luta ubicado a unos metros del parque mirador norte y a dos minutos de la embajada americana en el que se unen el lujo la comodidad y la naturaleza en un solo lugar son torres de 9 niveles con ascensor apartamentos de 2 habitaciones más estudio y 3 habitaciones también fan houses con sala comedor 1 y 2 balcones cocina con desayunador con y sin cuarto de servicio completo con entrada independiente 1 y 2 parqueos por apartamento con amplias amenidades que incluyen casa club varios salones zona para barbeque área de juego para niños canchas deportivas gimnasio y un parque con lago ecológico son más de 46 mil metros de espacios verdes para un entorno fresco y natural separa hoy tu apartamento con solo mil dólares precios desde 111 mil dólares llama ahora al 809 974 2565 vendo apartamentos en el residencial opalo 4 en el edén de villamella un proyecto cerrado con seguridad 24 7 casa club gazebo área de banditú piscina zonas de juegos para niños y para mascotas cancha de baloncesto terraza común con la ventaja de que aplica para los bonos de primera vivienda de la policía y el militar son apartamentos de 2 y 3 dormitorios con balcón patio o terraza walk-in closet uno y dos baños sala comedor cocina aire de lavado un parqueo con excelentes facilidades de pago separa hoy tu apartamento con solo 200 dólares precios desde 51 mil 199 dólares llama ahora al 809 974 2565 25 25 25 26